Oye, siempre, solitario, juega, juega, Roberto Llullo Solo pasa por las calles, recorriendo todo el barrio De su mente entresacando, el motivo de su agravio Y es que no puede creer, que ya todo ha terminado Que su amor lo ha traicionado, entregándose al placer Solitario quiere ser, y ante altares ha curado Olvidarse de la mujer, que de su honor se ha burlado ¡Buena! ¡Llevamos! Triste va, es solitario por su pena Triste va, es solitario por su pena Fue pegolando la tragedia, este humilde caballero El que amaba con empeño, fue tratado con majestad Triste va, es solitario por su pena Él la quería, él la adoraba, era su amor, su idolatría Pero la idea no comprendía, ella quería, verse arrastrada Triste va, es solitario por su pena El que hablaba con la gente, el que hablaba con la gente El que hablaba con la gente, orgulloso de su morena Ahora cubre con arena, la ilusión que hubo en su mente Triste va, es solitario por su pena ¡Qué triste es mi melodía, pa' que vengan los profanos A burlarse de este hermano Que hoy se encuentra en agonía Triste va, es solitario por su pena Cuán difícil es a un hombre, ver tronchada por su vida Encontrarse en un infierno, y sentirse muerto en vida Triste va, es solitario por su pena Lleva el corazón herido, de amargura y de tristeza En su alma solo queda, restos de un amor perdido Triste va, es solitario por su pena El teatro de la vida, escenarios que presentan No divulgues tal tragedia, descubriendo tus cortinas Triste va, es solitario por su pena Triste va, es solitario por su pena ¡Vale! 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 ¡Vale!